Entonces, nada más retomando todo lo que se ha cumplido en apenas doce días, los tornados que se reportaron en Florida y los terregales que van a empezar a azotar la Ciudad de México, sobre todo en Semana Santa. Bueno, vamos a tener, habíamos dicho aquí que el fuego, el calor y el viento, ahora otra cosa muy importante, ahí está en los programas que tú haces favor de subir, ahí lo pueden consultar, que el fuego, el calor y el viento iban a crear fenómenos naturales muy llamativos. Las nubes lenticulares son un fenómeno creado por el fuego, el calor y el viento. Ahora, así como hemos visto las nubes, vamos a ver los mares y se los dijimos aquí, que íbamos a ver como si el mar se dividiera, que íbamos a ver fenómenos muy llamativos en el mar, lo que sucedió precisamente con los peces. Este video que estuvo que antes del terremoto que hubo, empezaron a brincar todos estos peces. Entonces, los mares, por el viento, el sol y el calor, el fuego, que son los elementos que van a estar más presentes. Recordemos que es el año del dragón de madera. El dragón tiene que ver con el fuego. No se nos haga novedoso las explosiones. Ya lo estamos viendo. Fuego en el cielo, aviones y sobre todo, no estoy diciendo que va a pasar, pero podemos tener noticias de explosiones en trenes, de explosiones en algunas ciudades o capitales importantes, porque es fuego. Entonces, tengamos cuidado con eso. Los tornados ya están cumplidos y van a seguir azotando, por desgracia. El terremoto que se repitió en Japón nuevamente de seis grados. ¡Qué tragedia! Acuérdense que hablamos de hundimientos de tierra. Entonces, Japón, Indonesia y toda esta parte, ya lo hemos dicho aquí, está destinada a hundirse. Y en estos diez años, del 2020 al 2031, podemos tener noticias desafortunadamente de eso. Entonces, lo que se está viviendo en Ecuador, los movimientos y las revueltas sociales en América Latina. Dijimos aquí, puntualmente, los ojos del mundo van a estar en lo que suceda en América. Les aconsejo que revisen la portada de la revista The Economist. Ya lo citamos aquí, que es una revista que se encarga también de mostrar a través de sus portadas lo que puede venir para el mundo. Y curiosamente, está la cuestión de inteligencia artificial, el continente americano, una urna de votaciones. Y pues la portada no es muy alentadora. Entonces, coincide con los movimientos y revueltas en América Latina. Y los fenómenos en el cielo, que si ustedes ven mi cuenta de Instagram, ahí está. Desde, con antelación aquí con el señor Gustavo Adolfo Infante, lo hemos interpretado tal cual está sucediendo.